Como educadora yo tengo que educar para el futuro, y si es que en el futuro está tan presente los idiomas, creo que es indispensable que yo como educadora quiera velar por esas cosas indispensables para mis futuros estudiantes y para donde sea que trabajen en el futuro. El máster aquí en la universidad me encanta porque yo creo que uno haciendo un máster conoce a personas que inspiran más que el tener el título de máster, yo creo que las profesoras que nos han tocado, han habido personas súper inspiradoras y yo creo que de eso se aprende un montón. Y ahora necesitas ir más a las formas de español, así que creo que aprenderé mucho de eso. Yo estoy ahorita aprendiendo sobre el sistema educativo español, que me deja muchas enseñanzas, y a la par ahorita voy a aprender un poco del sistema educativo holandés, y yo creo que como educadores sí necesitamos esas experiencias para saber cuáles son las nuevas prácticas, las mejores prácticas como para tener calidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!